Bueno, hola gente, seguimos con el let's play de Bioshock, con el capítulo 10, control central de Rapture, mierda, que título más largo, lagro, más largo para ponerle un video, mierda, pero bueno, si, estoy solo, estoy solo, y bueno, voy a mandar saludos ya al comienzo, los videos que grabé con invitados la verdad me cagaron, pero muy, muy buenos ratos me pasé, y bueno, voy a mandar saludos, saludos a Mujishi, a los que comentan, muchas gracias. Gracias a los que comentan, y a los amigos de Sky, miren, un momento para destruir, morir, algo de eso decía, me acuerdo, me escucha tu amo, me amo, atlas, Mi fuerza no está en el acero y el fuego, eso es lo que los parásitos no entenderán jamás, hay un momento para todo, un momento para vivir y un momento para morir, un momento para crear y un momento para destruir. Mierda 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 Bien, vamos a escuchar el registro Uy, esta parte se lo voy a explicar como yo lo entendí, acá se puede ver perfectamente la foto que salen durante todo el juego, o sea, nuestra familia, supuestamente el del medio seríamos nosotros, voy a tratar de no darle spoiler, ahí está Fontaine, Suchong, Tenenbaum, esta que no sé quién es, Ryan, y acá estamos nosotros, sí, este que está acá somos nosotros, esto no sé qué mierda está conectado, Bulldy, Kingy, acá no sé qué mierda dicen, acá hay fotos nuestras, y vamos a escuchar este, otro registro, mierda, este, este registro me hizo, como sería, temblar, mierda, 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 no, no, ya, todos lo deben de saber, mierda, 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 bueno, ya con esto podrán sacar sus conclusiones, que no sé por qué no lo digo, ya todos jugaron va, el asesino ha superado mi última defensa, y ahora ha venido a matarme, jugando golf, al final, qué distingue al hombre libre del esclavo, dinero, poder, no, el hombre elige, el esclavo obedece, crees tener recuerdos, una granja, mierda, 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 cada rato y luego este lugar, hubo realmente una familia, se estrelló el avión, o fue secuestrado, mierda, obligado a caer, obligado a caer por algo inferior a un hombre, algo criado para ir sonámbulo por la vida, hasta ser activado por una simple frase, dicha por su bondadoso vamos, enviaron a un hombre a matar, o a un esclavo, el hombre elige, el esclavo obedece, mierda, me abrió las puertas, ¿quieres? ¿ya? ¿quieres? si una frase poderosa una frase familiar ¿quieres? 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 ¡quieres! mierda ahora ve al despacho de Royal y mata a ese hijo de merda ¿quieres? ¿quieres? ¿ğıeres? desde el principio, o sea Siéntate. ¿Quieres? ¡Levanta! ¿Quieres? ¡Salta! ¡Corre! ¡Para! ¡Gira! El hombre elige. El esclavo obedece. Sí, ya lo dijiste. ¿Qué haces? ¿Por qué me da el...? ¡Mata! ¿Qué? Pero... ¡Mierda! ¡Es estúpido! ¡Se deja pegar! ¡El hombre elige! ¡Mierda! ¡El esclavo obedece! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Miren cómo quedó el palo! Y la cara de Ryan. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Obedece! ¡Mierda! ¡El chorro de sangre! ¡Mierda! ¡Ahora date prisa! ¡Coge la llave genética de Ryan y métela en esa maldita máquina! ¿Quiere? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Como es el objetivo del juego! ¡No puedo hacer otra cosa! ¡Todo el juego nos manipularon, nos cagaron, nos penetraron! ¡Ah! Aunque ya todos lo saben, no sé por qué mierda a lo claro. ¡Ah! ¡Fuimos una marioneta! ¡Fuimos una marioneta! Soy... Frank Fontaine Sí... Frank Fontaine El de registro que les había dicho que preste mucha atención ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! La máquina termina de procesar su llave hermética que ha recuperado de rayar el doctor de la mía de encargo álvaro. Te has portado como un buen amigo. Ya sabes lo que te dices. No me estres nunca. Te vas bien con la vista. Gracias por todo, hijo. No olvides salvar a rayas de mi parte. Hijo de puta. ¡Mierda! ¡Oh, las de...! ¡Mierda, mierda, mierda! Dale guíame, 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 que tu culo me guíe. ¡Dale, dale! ¡Mierda, torreta! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, acá hay otra! ¡Ay, ay, ay, vamos! ¡Ay, en un conducto! ¡Ay, te voy a penetrar! ¡Mierda! ¡Ah, me había olvidado de esto! Me había olvidado de esto. Me había olvidado de esto.